familia gente que todo bienvenidos a todas las personas que están viendo aquí el videito y quería avisarles que estamos haciendo stream en Twitch todos los días a partir de las 12 del mediodía vamos a estar jugando Diablo Immortal y para las personas que son nuevas así como yo también en el juego pues ahí vamos a unirnos y vamos a intentar aprender un poco más del juego lléguense para allá me consiguen como one shop tv ahí se los voy a dejar en la descripción y dentro vídeo qué tal familia cómo están aquí estamos con un nuevo videito cortito quería enseñarles y decirles algo muy pero muy importante familia estaba leveleando tranquilamente y de repente me consigue este duende que ando persiguiendo y le empecé a disparar y a disparar y a disparar tranquilamente cuando veo que me está soltando oro y me suelta y me suelta oro y me suelta oro y le digo tengo que matarlo para ver que suelta debe soltar algo muy pero muy pero muy bueno y empecé a pegarle empecé a pegarle empecé a pegarle hasta que llegó momento que se paró y lo maté cuando lo maté familia me soltó unas cosas estaban muy buenas estaban buenas e interesantes pero el oro que me soltó insanidí el oro familia así que una de las maneras de generar oro bastante cuando estemos leveleando y veamos muy buen oro pero también quise averiguar qué sucedía si no le disparaba al duendecito y también soltaban los mismos ítems siempre cada vez que los mataban y lo dejé un momento que se fuera sin golpear lo que no se ve nada y de repente sacó un selector y bueno de verdad que qué tontería qué tontería que tontería no sepa que lo dejé que no lo vea familia ya saben cuando lo vean reviéntelo denle chupapi porque suelta mucho pero mucho pero mucho dinero qué tontería